Bueno, vamos a empezar con el paquete número 4. Esta se llama Pink Crown o Corona color de rosa. Pero no es color de rosa, solo el nombre. Esta es roja con las orillitas verdes. Pink Crown. Pero como les digo es roja, eh? No, por el nombre no se dejen guiar. Y trae el nombre como llamarada del bosque. A veces los nombres los traen equivocados. No es llamarada del bosque porque llamarada del bosque tiene el triángulo más ancho y el color es otra clase de rojo. Entonces, fíjense, he tenido algunos, no reclamos, pero sí me han dicho, oiga, me salió otra corona. Yo así las traigo. Esta tailandesa sucede mucho. El otro día tenían un lote completo, completo del nombre equivocado. Decía Ampahuan Yellow, pero era roja con verde. Entonces no era Ampahuan Yellow porque yo busqué en Google y yo encontré cuál era. Pero no les quise decir porque pues también, no sé, a veces uno por estar queriendo quedar bien, queda mal. Todo el lote tenía el nombre equivocado. Eran muchas, pero yo pues me quedé calladita. Pero sí, a veces eso sucede. Pero no crean que yo, por ejemplo, pues les quiero vender una y les mando otra. No, 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 no. Eso llega a pasar y cuando uno no las conoce, pues es más fácil. O a veces, como hace un tiempo, hace unos años, las vendía sin flor con el puro nombre. Pues menos. Entonces, esta tiene, es ramo de novia. Me queda, pues era mi ramo de novia que me iba a quedar para mí, pero ya la voy a vender. Ya la tenía un bote de tres galones. Entonces, este ramo de novia es la Pink Crown. Como les digo, aunque tenga ahí que flama del bosque, no es flama del bosque. Luego esta es Pratanchok. Las tres son tailandesas. Esta es, yo creo de todas, es la que da la flor más gigante. El paquete cuesta 100 dólares. Si a alguien le interesa, pues está listo. Ah, pero también una cosa. Este, como esta está muy grande, tiene sus esquejes muy anchos. Entonces, como pues ya la estaba guardando yo para mí también para reproducir. Este, va a tener que irse como en la caja de 23 dólares. Porque miren, por ejemplo, pues no cabe en las que son largas. A lo mejor pudiera irse en la de 17. En la 17. Yo creo que si son solo tres, sí cabe. Sí cabe en la de 17. Pero sí, este, sí tiene que ser mínimo el envío de 17. Porque tiene, hagan de cuenta que tiene dos, cuatro, cinco, cinco. Y este chiquito, pues cinco esquejes grandes, cinco ramas grandes. Entonces, sí, el paquete cuesta 100 dólares. Incluye tres plantas.